Sí, no, no, ya, perdón, el billete, no está circulando el billete de 2000. Oficialmente el Banco Central le dio curso desde ayer a ahora. No, los bancos no los tienen todavía. ¿No tiene billete de 2000? Los bancos. Tengo de 500, voy a tener de 2000. Alguno de ustedes tiene billete de 2000. No, 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 no hay en Córdoba y tampoco hay en Capital Federal, al menos hasta hoy, mañana. Que van a tener la imagen de esta mujer que se llamaba Cecilia Grierson, y la pusieron ahí porque ella fue la primer médica de la Argentina, la primer médica mujer de la Argentina, en una época en que las universidades no ingresaban. Obviamente las mujeres como hoy, que en algunos casos son matrícula más. Bueno, y vivió buena parte de su vida, pero además no solo vivió, generó para toda la zona de Los Cocos, la Cumbre, toda esa zona, generó una actividad muy importante en relación a la salud y a la educación también. Claro. Sí, fue uno de los personajes centrales en esa zona, entre justamente ahí en Cruz Chica, que es grande, en la zona que une, el camino que une Los Cocos con la Cumbre, un personaje central cerca ahí de la casa de Mujica Laines, dos de los visitantes ilustres que se afincaron en la zona y que dejaron un legado. Bueno, Fran Arias viajó a la zona para contarnos algo más de la protagonista, de una de las dos protagonistas de los nuevos billetes. Fran, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Entonces, efectivamente, seguimos conociendo la historia de Cecilia Grierson y estamos en un lugar muy especial, pero nos va a contar directamente él. Es Lisandro Benzi, el dueño de este hermoso museo, y le agradecemos por su cordialidad y por contarnos una parte de la historia de Cecilia. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal, Francisco? Gracias por estar acá, por conocer este espacio con tanta historia que, bueno, en el centro tengo este vehículo y este carruaje de la primer médica argentina, Cecilia Grierson, que fue gracias a la familia Blanchard, sobrinos de la doctora, que, bueno, conocieron este lugar, mi pasión, y me ofrecen de tener estos vehículos al cuidado de ellos, ¿no? y poder mostrarlos y que la gente conozca un poco más de lo que fue esta gran mujer. ¡Qué bárbaro! Se lo ve impecable. Contame sobre ese auto. Sí, bueno, el auto es un Oakland norteamericano, modelo 27, motor V8, 4.100 centímetros cúbicos, un auto que está en un 95% de estado original, muy buen cuidado, y estamos hablando de épocas que cuando ella viaja de Buenos Aires a Los Cocos para ya instalarse acá, una vez jubilada, eran caminos de tierra, no había... ¿Qué año más o menos era eso? Y eso fue en el 27 mismo, en 1927, arranca en el viaje un 21 de enero, a las 5 y 10 de la mañana, hubo un colaborador al volante que se ofreció, por ser ella mujer, que no tenga problemas en este largo viaje, en ese momento. Otros tiempos, sí, sí. Eso quería llegar, que yo siempre digo, ese viaje salen el viernes a las 5 y 10 de la mañana, y el lunes arriban a Los Cocos a las 5 y media de la tarde. La velocidad crucero de este vehículo fue 20,3 kilómetros por hora, un viaje muy largo, 30,5, era un desafío. Yo siempre digo, para todos era un desafío en esas épocas, al no existir estaciones de servicio, no había pavimento, como les decía anteriormente. Pero bueno, arribaron a Los Cocos, y bueno, la hoja de ruta que yo tengo es muy amplia, escrita por ella, porque vino escribiendo todo este viaje, donde vuelca estos datos que yo les estoy contando. Cuenta mucho más, ¿no? Que hacen un... Después de dos días que arriban a la ciudad de Córdoba, de Buenos Aires a la ciudad de Córdoba, y ella al ingresar aclara lo... Que ya están en Córdoba, dice, los caminos y el paisaje, como siempre tan pintoresco en Córdoba, ¿no? Hacen un cambio de aceite al motor de este vehículo y emprenden nuevamente hacia Los Cocos. Un auto que... Estamos hablando de un auto de alta gama para la época, que tal vez a ella le dio un viaje más confiable, y también aportar, una vez que llega a Los Cocos, que eso no se cuenta mucho. Por supuesto, ella usaba el auto cuando estaba acá, pero quería que cuenten con él para primeros auxilios, gratuito, o sea, era... Estamos hablando de 1927, ¿no? Ya estar cubiertos en salud. Le daba esa finalidad, para que la gente pueda utilizarlo por si tenía alguna urgencia. Y veo también un carro. Sí, sí, bueno, ella... Yo cuento que su casa, El Espinillo, donde ella viaja, primeramente la usaba para vacacionar. En 1912 la construyó ella. En 1927 viene a vivir a El Espinillo, pero anteriormente, cuando estaba de vacaciones, usaba un tono francés de 1890, el carro. Esto se conduce de atrás a un costado, muy elegante, con un ingreso en la parte de atrás. Ella, además de hacer visitas médicas cuando estaba de vacaciones, era muy común verla pasear chicos por la zona, y era muy común verla. Prácticamente se la veía más con este carro que con el auto, ¿no? Pero también en un estado prácticamente 100% de estado original, mantiene sus velas originales todavía. Estamos hablando de otra época, no por la iluminación, pero velas, velas para el momento. Bueno, detalles que hacen a entender por qué esta mujer fue tan querida en estos lugares y marcó una historia, ¿no? Lisandro, muchísimas gracias. No, por favor a ustedes, y vuelvo a lo mismo, poder hacer conocer un poco más de esta mujer, que fue increíble, y yo te lo tengo acá en mi museo, y poder contar siempre la historia a toda gente que ingresa, me emociona, siempre, siempre. Por ahí cuento 100 veces la historia y sigue siendo emocionante, y a nuestra Argentina es bueno que esto se sepa porque es nuestra, ¿no? Ella era hija de irlandeses, pero nació en Buenos Aires y es nuestra. Muchas gracias, Lisandro. Invitamos también a la gente que quiera venir a conocer este museo tan lindo de autos y motos en Los Cocos. Previamente a venir a este lugar estuvimos en la escuela, que hoy lleva su nombre, con Elizabeth, su directora, que nos contaba muy lindas historias, nos decía lo siguiente. La doctora Cecilia Grigarsson representa muchísimo. Una benefactora, primeramente fue quien vino de vacaciones, se enamoró del lugar, y una vez establecida acá, cuando venía de vacaciones, ella notaba que faltaba algo, una escuela para educar. Entonces, ¿qué hace? Agarra, este, da este terreno, lo dona, y lo único que pide es que se hagan escuelas. Bueno, desde el ministerio le dicen que se va a llamar Escuela Nacional número 139. Comenzó con 40 alumnos. ¿Y qué año estamos hablando? Estamos hablando más o menos mil ocho veinticuatro, porque el año que viene, en el dos mil veinticuatro, van a cumplir cien años la escuela. En mil nueve veinticuatro, ella construye y comienza a dar clases. Lo primero que hace es una escuela de oficio, donde se venían a estudiar niñas y niños, les trae máquinas de coser para que construyeran, este, les enseñaba a coser. Después, escuelas de oficio, donde salían carpinteros. y entonces esto hace que la comunidad de los cocos se aboque mucho a conocerla. Y bueno, y con el transcurso del tiempo, este, la escuela toma su nombre. Se denomina que sea, que se llame doctora Cecilia Griers. Con todo esto de que la vemos en los billetes, digo, que orgullo, me imagino también. Es un gran orgullo, me siento orgullosa de ser la directora de la escuela. Y ahí me enteré que el reloj que tenemos a tu espalda lo donó la doctora Cecilia Griers para la escuela y hay uno igual, igual en la casa de ella, al igual que el piano. Tengo recuerdos y lo que comenta todo el pueblo es que ella ya sabía que estaba enferma, tenía que viajar a Buenos Aires y sabía que no iba a volver. Entonces, este, todo el pueblo lo que decidió es, este, sobre la calle Mafasanti, que es la entrada principal de la escuela, poner, eh, a cordonar con sus alumnos y al paso del auto de la doctora donde estaba ella, eh, los chicos le entregaban flores. Entonces, ella se retiró muy emocionada y cuando ya se iba, abrió la puerta, se bajó, los saludó a todos y bueno, nunca más, nunca más. ¿Pasó por acá, por la escuela por última vez? Por última vez. Tuvo su merecido homenaje. Exactamente, y creo que fue un homenaje en vida. Despedirla de la manera que lo han despedido a sus alumnos, creo que fue un golpe bajo a su corazón, pero se fue, creo que, con toda la alegría que ella merece. Bueno, bien, Fran, la nota que nos pinta una personalidad un tanto desconocida para el tamaño de la obra, porque es una obra muy importante y el conocimiento que tenemos los cordobeses de ella, sobre todo lo que hizo acá en Córdoba, es escaso. En tiempos en que el conocimiento para la mujer era escaso y más aún los de medicina, una pionera realmente valiente para su época. Ahora ya tenemos alguna herramienta cuando la veamos en los billetes para contar algo de ella, me encantó verme.